¡Suscríbete al canal! En mi capital voy a meter defensas sincronizadas porque no quiero ningún tipo de gracia extraña. Voy a poner aquí montaje de destructores. ¡Bien! ¡Perfecto! Tío, el colega del Imperium al lado tiene 16 putos sistemas. Y aquí con mis 5 sistemas de mierda. Nada. Ya ves. Espérate, a ver. ¿Qué pasa aquí? ¡Ajá! Ahora este ya lo puedo quitar de en medio y puedo poner a este. ¡Bien! ¡Bien! Escudo, generador de escudos planetarios. Tampoco... Laboratorio de física 2, venga. Y... Por aquí tengo una nave de científicas y líder científico que va a tomar ya... ¿Podría hacer ya en mi capital? Creo que sí. Sí. Muy probablemente podré hacer... A ver... Sustituir... No. No puedo todavía. Zoológico, alienígena. Bueno, con estos cruceros, una vez los tenga listos, debería estar todo mucho mejor. Puerto espacial... Y... ¿Red de paneles solares? Sí, venga. Voy a poner una red de paneles solares. ¡Uh! ¿Qué ha pasado aquí? Ah, nada. Nada me ha sido importante. Un 100.000 drones... Pues vamos a atacarles. Ay, no sé... Si al final lo hice... De patrocinar a los... A esta gente. Bicho, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Estaba mirando. ¿Eh? ¿Por qué no me puedo comunicar con ellos? ¿Hola? A ver si me ha pasado a mí ahora lo que... No. Y por qué no me... No puedo abrir comunicaciones con esta gente. ¿Por qué? Voy a darle a lo del alt. No me deja abrir comunicaciones con el artisan troop. ¿Por qué? A ver... Ah, con esto sí. Sí que es extraño. ¿Cuál? Ganó 95 de unidad ahora. ¿Tú cuánto? Yo 51. Los que tienen tus templos ahí a tope. Científico tiene poderes psíquicos. ¡Sí! A ver... ¿Quién es? Líderes. O... Es uno que encima tiene velocidad de investigación más 10%. ¡Hostia! Y gana más 10... Más 20% de velocidad de investigación. Madre mía, colega. Escucho como ruido de fondo. ¿Es tu micro? Sí. Sí. Sí, lo es. Ah, bueno. Plantas de montaje de acorazados. Sí. ¿Ya estamos con eso? Sí, claro. Sí. Yo estoy ahí con mis cruceritos. Estaba todo feliz. Aquí. Y voy a meter cruceros. Venga. Remolque de asteroide. Tengo ahí... Un segundo sabana. Es muy interesante. Voy a ver cuánto me cuesta colonizarlo. Uff. Arriba hacia abajo. Todo acorazados. ¿Qué vas a hacer? ¿Todo acorazados? No. Porque debería hacer algo que no sea nada acorazados. No sé, porque tienen más evasión y concentran el fuego. Mundo árido aquí. Pues incluso este sistema es casi mejor. Porque cuántas... Sí. Está bastante mejor. Toda la vida la mejor. Te deja... De ir destructivas. Bien. Pues ya estoy preparando otra colonización. Eh... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué no atacan? ¿Atacan a eso? ¿Se va a hacer científica? Vale. Plantas de montaje de cruceros. ¿Puedo hacer robots? ¿Pero para qué? ¿Cuándo puedo hacer misiles antimateria? Buah, los cruceros están guapos. Una Turkey. Okey. Ya está. Oh. UnactorGO. Bueno. Pues destruidos. Sí. Proyectos de investigación. De acuerdo. y ahora voy a atacar a estos porque ya debería ser suficiente tengo demasiadas vale, necesito hacer por ejemplo aquí un puerto espacial tengo demasiadas naves tengo demasiada comida demasiada nunca es demasiada es increíble como todavía no tengo explorada tendré como un cuarto de la galaxia o algo así velocidad de construcción edificios de naves voy a hacer este y luego creo que iría por armonía ¿cuántas ganas de energía generales? 12, 92 13, 3 12, 92, 13, 3 43, 200 21, 4 ¿200? ¿pero cómo ganas tanto? ¿loco? porque hay muchas minas a mi alrededor y construyo muchas minas en los planetas ¿verdad? lo que ganas son 68 de unidad pero claro yo no construyo templos en la década de Gralian mi flota está ahí avanzando sí, otra vez madre mía se van a reventar ya la mente colmena bueno, ya lo han hecho yo creo le queda un planeta la teocracia bursa que esa da mucho miedo tiene poder abrumador ¿abrumador? sí para mí abrumador yo es que me he quedado un poco atascado creo vale venga investigado bien que me he investigado ejército siónico bien y ahora nexo sagrado pues es bastante interesante sí pues de eso voy a hacer habitabilidad más 5 primero que tardo solo 16 meses madre mía otro científico guay a ver batalla pero bueno no debería haber problemas efectivamente reventados más o menos 0 bien mis gobernadores subiendo también de nivel todo va bien tampoco ¿eh? sí destruyendo piratas rivalidad finalizada pues no lo sé a mí no me mires yo debería ponerme rival con Kelsen Star Autocracy esa sí que es equivalente y así gano más influencia oh mi querido The Goat oh tú ves el retrato de de los Kelsen es uno de los nuevos no sé si tú lo verás los Kelsen sí sí son ¿cómo? una especie de trolls sí pues eso es ese es uno de los nuevos retratos hiperimpulsor 3 hiperimpulso 3 venga sí vamos a por ello nuevo heredero suma sacerdotisa picado ¿qué? hay mucha gente gritando en lo que sé que está viendo mi madre no yo no escucho nada yo sí viene alguien para acá vale en vez de esto lo que yo quiero hacer es proyectos de investigación aquí vale ¿quién me ha invitado a un pacto de no agresión? la mente colmena no no, no así como no puedo atacar solo puedo hacer las de liberación creo ah claro porque eres pacifista malditos pacifistas son el cáncer de nuestra sociedad bueno 220 minerales tengo no paran de crecer mis minerales bien bien a ver a ver mis colonias que tal van de hecho creo que ya les puedo subir los impuestos sí últimamente que vas a subir los impuestos has dicho a las colonias sí ¿cómo? ¿qué? las contribución que me hacen de minerales ah vale yo creo que todavía no ah dices el sistema sí vale 7 meses restantes para filtrado atmosférico y 8 para nuevos misiles Dios tío un solo acorazado son 438 de de poder ¿de poder? ¿será de minerales? no, no de poder de 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 poder ah vale sí de poder de flota sí mis cruceros son 250 me voy a poner con 5400 de de potencia de flota no está mal me sigue parte en la cara el Burkshire Teocrat y Ypsora Sacrosan Nation ¿qué te vas a coger por cierto dominación para para hacer vasallos y eso? de ¿de quién te? ah sí tengo dominación ya ¿entera? no, no supremacía tengo no, no para hacer vasallos para bien a ver dónde más puedo colonizar puedo mandar la colonia para allá para arriba sí creo que lo voy a hacer está muy creo que puedo hacerla ya no 168 necesito más habitabilidad complejo capital de imperio esto es lo que necesito para luego hacer cosas guays quiero cuerpo psíquico ya que me da un montón de cosas yo no tengo ningún ejército para que lo venga ni nada ah, yo tampoco para qué cuerpo psíquico es una una construcción misiles cuánticos venga si vamos a seguir mejorando un poco la flota ya tengo visto mis diseños voy a ver tres porque estos no tienen ah porque no bueno no pasa nada reactores antimateria y aquí se ponen detectores perdona 6.000 de poder total está mal voy a encontrar un piloto modificado quien me ha cerrado las fronteras vale no pasa nada no pasa nada tengo ya casi mi colonia ahí establecida y aquí ya puedo empezar a mandar otra nave colonia colonizar astillero automatizado a ver que me queda por aquí ya no 128 y 48 vamos a ver relaciones con el enclave de artistas no puedo hacer nada no sé por qué se ha quedado como bugueado no me puedo comunicar con ellos enclave de cuidadores nos ayudáis en la investigación por supuesto vamos toma booster la investigación dentro de poco tendré un espacio de principio más tú tienes ya el espacio nuevo de principios yo tengo tres si tienes cuando desbloqueas el complejo capital de imperio puedes tener un hueco más de principio no no todavía no yo estoy ya investigando eso vale vamos a poner granja aquí voy a poner clínica genética voy a empezar ya a construir un templito aquí y a despejar todo esto porque tengo recursos de sobra y así ya me quito problemas excelente enseñanzas de los exploradores traducción de textos de exploradores vamos a hacer esto otra vez curator lambda en clave porque tengo tengo aquí como las fragatas estas vale pues que se junten las flotas tengo ahí una nave científica sin hacer nada no puede ser esta flota pirata voy a ser capaz de exterminarla y voy a hacer un par de cruceros un crucero más un par de destructores proyecto especial terminado actitud filosófica vamos a ver que me da ese dicto velocidad de investigación de sociedad más 10% ah pero para eso tengo becas de investigación que me dan más un nuevo metal metal vivo descubierto vale ya lo tengo tengo dos metales vivos ah no solo uno espacios de principio aquí está pero vale salir pero no has investigado todavía o si me acaba de salir como opción ah vale ¿cómo vas de investigación? 87 101 57 estoy fatal en lo otro es que no me sale la opción de los laboratorios de ingeniería 71 74 92 la forma tú tienes más planetas así que yo investigo más rápido pues cuando más planetas tengas más cuesta la ética y bueno más cuesta todo sí pero también más produces claro que por eso digo tú tienes más aquí hay gente chunga pero todavía no puedo derrotarles para acabar con esos droides mineros bien oh planeta oh mierda pero hace mucho que encuentro ninguna sí yo estoy igual yo estoy cogiendo los que puedo ahí voy a colonizar ahí vamos atlas a ver ah vale voy a ver qué pasa con estos planetas a ver si puedo ayudarles en algo sí ya me imaginaba que van a necesitar una mano vale y esta gente mira por lo menos esto lo tiene mejor vale vale perfecto voy a ver este otro no porque no me puedo permitir despejar esto no lo sé ah porque ya tengo muchas cosas comunicaciones establecidas jerarquía decadente con quien me he encontrado no los veo jerarquía decadente yo lo que no encontro son civilizaciones primitivas es increíble yo una a ver que me ha muerto científico 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 hay que estar hay que estar muriendo siempre si 19 meses para la siguiente mejora de unidad venga vosotros podéis yo 21 meses ay se me ha olvidado seguramente aquí todavía no tengo un templo y eso no puede ser o si puede ser espérate si si puede ser si 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 porque todavía necesito una casilla la que no tenga ningún recurso oh que bueno mi gobernador es psíquico ahora a ver que me dan por cierto líderes líderes aquí cual de ellos donde un momento un momento batalla así vale ahí sí ah no pues no ha ganado ese el rato de psíquico no sé vamos a acabar con esa flota pirata un montón un montón de cosas que me voy a poner yo las púas la potencia la potencia de flota de la colmena es patérica comparada con la mía hombre es que la han destrozado de hecho dónde está pobres está comido por la orden bursaca esa cuanta potencia que flota tienes ahora le digo señor 6600 4600 4600 4600 está bien estamos según el este estamos equilibrados ahora son 255 minerales yo 130 pero mi unidad es 85 nada sabes yo 91 pues si tenías un montón más no tenía lo mismo si hay aquí vale ya tengo dos naves de construcción libres también pero que tampoco puedo usarlas para nada eh como es hostiles fleet agua se ha metido ahí correcto bueno bueno no me va a a mí no es quien me ha cerrado las fronteras asamblea de clanes las nómadas unos namarian tribes si eso están asentados en mi territorio me pidieron un planeta y digo pa ti los muy idiotas sabes pero son vasallos tuyos o no no me dijeron oye estamos aquí no sé dame algo si me das un planeta y digo bueno vale un planeta Gracias por ver el video.